El Laboratorio Soy tuya, me encanta el paquete, baby, me encanta ese paquete Me encanta tu panocha, mami, me encanta tu panocha Me encanta tu panocha, mami, me encanta tu panocha Soy tuya papi, soy tuya Tu eres mi perro y yo soy tu perro Soy tuya papi, soy tuya Tu eres mi perro y yo soy tu perro Me encanta tu panocia, mami Me encanta tu panocia Me encanta tu panocia, mami Me encanta tu panocia Me encanta tu panocia Me encanta tu panocia Me encanta tu panocia, mami Me encanta tu panocia Y soy tuya, mami Soy tuya, mami Soy tuya, mami Soy tuya, mami Tu perro y tu eres mi perra Tu mami, soy tuya Soy tuyo, mami, soy tuyo, soy tuyo, mami, soy tuyo Tu perro y tú eres mi perro Me encanta ese paquete, papi Me encanta ese paquete Soy tuyo, papi, soy tuyo Tu eres mi perro y yo soy tu perro Tu eres mi perro y yo soy tu perro Tu eres mi perro y yo soy tu perro y yo soy tu perro